La zippo de mi pulverio estás malonga. Chu. Vi chatas. Zippon. Au. Butto. Li apatrino havas nur unu boton. Qui estás mia dextra chu. Lía. Patrino. Havas. Nur. Unu boton. Wie estás mia dextra su. Doe. Vía shtrumpeto estás en vía maldextra boto. ¿Quién estás en vía maldextra sandalo? ¿Quién estás en vía maldextra? ¿Quién estás en vía maldextra? ¿Quién estás en vía maldextra? ¿Quién estás en vía maldextra?